You can't learn english with videos. La próxima vez que alguien te diga esto, esto, you can't learn english with videos, que no puedes aprender inglés con videos, dile I disagree with you. I disagree with you. Eso es, no estoy de acuerdo contigo. Pero te voy a dar otras expresiones para que les digas lo mismo. Así. ¿Tienes otras expresiones para decirlo? It's unacceptable that. Fíjate, es inaceptable que. I find it unacceptable that. Yo encuentro inaceptable que. It is bad, that. Es malo que. It is absurd that. Es absurdo que. It is useless that. Es inútil que. Pronunciación aquí, intrabalenguas. It is unimaginable, unimaginable. That. Es inimaginable que. It is illogical that. Es ilógico que. I don't think it is logical that. No pienso que sea lógico que. Y si te fijas, todas estas terminan en that, como las que hemos estudiado anteriormente. ¿Qué quiere decir eso? Exacto. Que después de esto, tiene que ir una oración completa, con la que tú no estés de acuerdo. Por ejemplo. It's unacceptable that. You want to spend so much on that. Sí, es inaceptable que. Tú quieras. Acuérdate que este, que normalmente sería como tú quieres. Aquí se interpreta como tú quieras. Gastar tanto en eso. I find it unacceptable that. You say you can't call me. Encuentro inaceptable que. Tú. Digas. Que no puedes llamarme. Expresa que no estás de acuerdo con algo. Con estas frases. Y con una oración completa después. Que exprese aquello que está sucediendo. Acuérdate que esa oración que va al final. Va en presente. Espero que te suscribas para más videos como este. Nos vemos en el próximo.